¿Ahí estás en boxeo o estás en bare knuckle? Ya he estado en el campamento de hacer la preparación de bare knuckle de ahora. Tú lo pones en tus redes y de ahí lo vamos sacando. Empecemos por esa parte, Gustavo, si te parece. El bare knuckle este, que ya tú tuviste una buena experiencia en Big EFC, esta es la organización que pelea mucho aquí en Forlodder, de hecho, y que es la más destacada, que Palomino, que también en el patio ha sido campeón, que dio el otro día, que está este Mike Perry, que es un perro de verdad durísimo, que le rompe la cara a la gente. Tú estuviste muy cerca de una pelea del título. Mi última información, y creo que fue por Ebro, incluso reportado en el nuevo Herald, era que después de tu última pelea te tocaba el campeonato. Y de momento sales y pasas al boxeo. ¿Qué pasó? Dame tu versión de lo que pasó. Cuéntanos qué fue lo que pasó, Gustavo. Mira, a ver, Kengo, hermano, la gente no sabe en esto, ¿no? Porque esto es tu primera vez que te lo voy a decir a ti. En verdad, lo que yo pienso que pasó, acuérdate que cuando yo entro a BKC, saco este pulo de Díaz Canel Singao. Ok. Ok. Después de eso, a mí, en la otra pelea, en la próxima pelea después de esa, no se me quiso dejar salir con la canción de Aldo, el aldeano, que dice Díaz Canel Singao, yo siempre saco con esa canción, pues no se me permitió. Me dijeron de la parte de la, no, que no se puede salir con esa canción. Ahí yo he empezado a ver cosas raras. Cuando en la cartelera que peleó Lorenzo Hon con Héctor Lombardo, el cubano, que Lorenzo le gana a Héctor, yo quise subir a la, que es la jaula, al cuadrilatro, para hacer como un show, para, yo sabía que venía esa pelea de campeonato. Acuérdate que yo le gané a Lorenzo y después me fui a Bellator y regresé. Y Lorenzo siguió su carrera ahí, pues estaba un poquito más adelante que yo. Entonces yo quería, yo sabía que venía esa pelea porque no había más ninguna, era la más lógica. No me dejaron subir al cuadrilatro. El dueño del CEO de VKC, que se llama David Furman, le dijo a los seguridades que no me dejaron subir. Ahí empecé a notar más que me querían banear, que me estaban haciendo algo como raro. Y hermano, de un momento a otro, llamamos a la liga, oye, la pelea, la pelea, la pelea. En conclusión, nunca me dieron la pelea. Nunca me dieron más pelea. Pero no te dieron más pelea, no la pelea, sino que no te dieron más pelea. No, ya. Ahora, tú tenías contrato con ellos. Es decir, ¿cómo funciona esto? Porque, a ver, en UFC tú tienes contrato, debes cumplir las peleas. Tú le dices, oye, pelea, ellos te dan. Si no la tomas, sí te pueden decir, oye, te dimos una pelea y no la tomaste. Y ahí pueden hacerte cosas de no darte pelea. Pero, ¿cómo funciona esto en Bear Nockles, por ejemplo? Ese boom, lo que yo tenía con ellos era con contratos por pelea. Ajá. Me mandaban un contrato a una pelea y yo lo firmaba. Ellos nunca quisieron hacerme a mí un multifight. Ok. Yo siendo el noqueador más grande que tenía en la liga. O sea, ellos conmigo siempre estuvieron como a distante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Y yo creo que es por las cosas mías políticas. De una manera u otra, siempre sale a reducir. La gente tiene que entenderlo. Que la gente piensa que uno gana dinero hablando de política. No, muchas veces aquí cuesta dinero. No, 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 no. No, claro que cuesta. Que es lo que él me estaba hablando. Que a él muchas veces te cuesta dinero, es la verdad. Que es lo que yo estaba hablando, vikingo, los otros días. Que, oye, ¿por qué? Me preguntaban, no, pero ¿por qué? Ellos, Denny y el otro, ¿cómo se llama? Robesi. Robesi, hablan de política y siguen su carrera. No, el problema es que cuando ellos quizás hablaron, no tengo bien la fecha cuando empezaron o cuando no empezaron, pero ya ellos estaban firmados con grandes promotores. No, no, claro, claro. Ya es muy difícil. Entonces, cuando yo empecé, no estaba firmado con nadie. Era muy fácil pisotearme. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que se mueven por atrás del telón que la gente no sabe. Acuérdate que la dictadura es un pulpo. Que está por atrás y tú no sabes dónde están y quién es. No, y es verdad. Entonces, a mí me banearon. Cuando me banearon, hermano, estuve como un año y pico. Sin pelear. Y perdí miles de dólares. No, y que tú vives de pelear. Claro. Todo es que tú tienes tus esponsos, fíjate. Pero tus esponsos son también porque pelees. Claro. Si tú no peleas, tú no, es decir, yo puedo parar ahora y decir, oye, aquí estamos, univistas, estamos con, no sé, con nuestros que, univida, estamos aquí con presidentes. Pero si no hacemos programa, los esponsos van a decir, oye, ¿de dónde salimos? ¿Qué, dónde nos ven? ¿Me entiendes? Exactamente. Esa es la realidad. Entonces, lo que pasó fue eso. Ya cuando me di cuenta que me banean y me banean y yo llamando a la Liga, llamando a la Liga, no me quieren dar pelea. Incluso la pelea de títulos me tocaba porque, como ya que dije, me lo gané. Y yo lo dejé ahí. Me lo gané. No me la quisieron dar tampoco. Siempre me querían banear y esto que lo otro. Yo hablé con gente de la Liga y les dije, mira, ok, dejen a Lorenzo, tranquilo, y déjenme la pelea en Heavyweight. Yo voy a pelear en Heavyweight. No quiero pelear en 2-0-5. Ok. Estaba subiendo, básicamente. Tampoco. No me quise andar a pelear. En conclusión, ahora vino BYB, que es la Liga que hace competencia con BKC. Y el dueño es un tipo anticomunista. Eso es una buena noticia siempre. Son anticomunistas. Siempre una buena noticia. Son tipos de verdad, gente de verdad que entiende la causa por la cual yo hablo en contra de la dictadura. ¿Entiendes? Entonces, son hijos también de presos políticos. Para que la gente que no lo sabe, esta Liga que está aquí es anticomunista. Entonces, hermano, se comunican conmigo y me hacen un contrato que... Yo nada más hablo de ese contrato y me río. Porque es un contrato que ahora mismo va a cambiar mi vida. ¿Me entiendes? Es un contrato de mucho dinero. Perdón, perdón, repite eso. ¿El contrato con BYB va a cambiar tu vida? Sí, va a cambiar mi vida económicamente porque hay mucho dinero. Incluso en una pelea me voy a ganar más que en las cuatro peleas que hizo con BKC. ¿Y el boxeo entonces? Sí, iré boxeando. No, no. Yo sigo boxeando. Esa es la otra. Que ellos me dan ese break de yo boxear y pelear ahí también. Pero no corriste un riesgo, por ejemplo, en la función de Mundo Boxing con Pedro Díaz. Sí. Que fue en marzo, ¿no? Fue en marzo. Sí. ¿No corres un riesgo peleando, boxeando un mes antes de tu pelea de AP a puño limpio? Todo, acuérdate que todo es un riesgo. Automáticamente que tú te montes en un ring, incluso no sé quién sea el oponente, puede ser el oponente malo, puede ser un oponente bueno, puede ser un oponente regular, siempre hay riesgo. Entonces, simplemente decidí tomarlo. ¿Entiendes? ¿Y te ayuda para la pelea ahora de BYB? ¿Te ayuda ese boxeo o no? Bueno, 100%. Imagínate que Germán Calcedo es uno, para mí, para mí, manera de pensar. No, que nadie se va a poner bravo con lo que voy a decir. No, no, no. Pero además tu opinión es tu opinión y uno tiene que expresar. Tenemos que parar ya. Exacto. No, no, porque últimamente hay que pedir permiso. Yo me paro y digo, por ejemplo, no me interesa la pelota cubana. Claro. No, ni me interesa la grandes liga. Es tu opinión. Es tu opinión. La gente está muy sensible a lo que tú dices. Ahí es. Y entonces, entonces, mi hermano, yo pienso que Germán Calcedo es el mejor entrenador de los puestos pesados que hay ahora mismo aquí en Miami. Ok. Para mí, ojo. Ahí es donde está King Kong. Sí, donde estaba. ¿Dónde estaba? Y entonces, no, pero eso ahorita se arregla porque esa gente al final tiene buena relación siempre y eso no va a pasar, no va a cambiar. Entonces, Germán hace un trabajo conmigo excelente y con todos los heavyweight y mi nivel, el que me conoce, el que viene siguiendo mi carrera, se da cuenta que mi nivel bolsístico ha subido. Quizás no como bolseador estelar, ni como bolseador que viene de cuna porque yo no soy bolseador de niños. No, tú eres luchador. Exacto. Entonces, para yo llevar el tiempo que llevo en el bolsillo, pues mi bolsillo, para mi manera de pensar, ha subido bastante. ¿Y qué dicen de la mandíbula? ¿Tienes buena mandíbula o lo que dicen? Bueno, hasta ahora a mí me han noqueado y me han dado y la gente sabe, los que han hecho sparring conmigo, bolseadores, bolseadores, que saben que yo no tengo problemas con eso. Y me han dado y yo he dado. Ahora, la diferencia para que la gente entienda. Y gracias a toda la gente que se está sumando, Zenén Abreu, La Caballota Fiestera, Luis Ernesto, Mestre Jorge Luis Hurtado, Del Pérez, Carlos Valle, Michael Iglesias, José Echevarría, José Orte, Reinaldo Toker, Alexander Bermuda, Ariel Acosta, todos. Si estás en YouTube, dale un like. Si estás en Facebook, comparte. Mira la foto que encontró aquí. Ahí estaba en Vélator yo. Ahí está. De esos seis años ya. Mira, claro, el guante de Vélator. Eso hace como un par de... Eso fue un short time, short time, Vélator. ¿Esa fue tu última pelea de Vélator o no? Creo que sí, sí. Que nosotros te tuvimos aquí cuando yo estaba con Ebro aquella vez. Sí, sí, yo me lo cuento. Claro que sí. Ya nos divorciamos Ebro y yo. Ellos a cada rato ponen aquí la foto de Jorjito. Jorjito que es el que está por todos los gimnasios entrevistando gente. Eh, pero mira. Ebro. Oye. Ebro, Ebro, se lo tiran ahí como antivirus. ¿Tú quieres que Ebro venga a hacer el programa, señor director? Oye, ya, trae a Ebro. Vamos a hacer la inteligencia artificial y que hable Ebro ya. Oye, pero que esto no es fácil aquí. ¿Cómo sabotean este programa? En Bare Knuckle, en este BYB y BYB Extreme, ¿son la misma regla de Bare Knuckle o cambian algo? Bueno, lo único que es, los rounds son tres minutos y en BKC son dos. Son dos. ¿Y cuántos rounds son los que? Aquí son, yo creo que son tres, cuatro, no, cinco. Cinco rounds. Cinco, sí, quince, es bastante, ¿no? Pero tú sabes que esas peleas... Y, para que la gente sepa, puedes coger a la gente por aquí, ¿no? Es ahí. Esa es la diferencia, ¿no? Yo era luchador y por eso se me... ¿Tú eras de Greco o de Libre? De Greco. Más todavía, más de fuerza, de cuerpo para arriba, ¿no? Por eso que esas peleas se me hacen más cómoda que el mismo bolseo, ¿entiendes? Porque tienes la fuerza para arriba de agarrar... Claro, no, que estoy cansado, puedo agarrar, puedo usar algunas mañas que... El de Libre es más por abajo, la pierna es más elasticidad, más tirarse al suelo. El de Greco es de aquí para arriba, es duro, ¿eh? Yo era el equipo nacional, yo no era un fantasma en Cuda, yo estuve en el equipo nacional. El Mijaín López, ¿él es de Greco o de Libre? De Greco, él fue compañero del equipo mío. Que ha ganado cuatro Olimpiadas, va para la quinta. Un gran atleta, pero como persona, con toda la mierda que ha hecho contra el pueblo cubano. Ese es un tema que... Tú sabes que... Ojo, un gran atleta. Una bestia. No sé, eso no lo quita. Pero eso no se le quita. Ha habido grandes artistas que son grandes seguidores de la dictadura, hay que explicarlo. Grandes personajes históricos que han apoyado la dictadura. Mijaíra a mí me ha decepcionado, ¿sabes? Un tipo que estuvo años conmigo en el equipo nacional, comíamos ahí, estábamos casi en los mismos cuartos, entrenábamos juntos. Yo mismo lo preparé a él para las Olimpiadas pasadas, para todos, los mundiales. Compañero de equipo. Yo era la segunda figura de 96 kilos del equipo nacional. Atrás de Asmán y Lugo, su campeón olímpico. Y ese era bueno, entonces, Asmán y Lugo. Entonces, ganaba y perdía con él. Entonces, yo no soy un pan con croqueta. O sea, yo estuve ahí con los mejores de Cuba y fui uno de los personajes que yo tuve. Yo no diría el gusto, porque ya lo que ha hablado, lo que ha hecho Mijaíra. No, no, no. Y da pena, de verdad, porque es una gloria el deporte. Eso no se puede negar en el último. Sí, sí, sí. Pero, si no hay un milagro, va a terminar como todas estas glorias. No, a ellos son los primeros que lo cogen para puntito. Si no hay un milagro, va a terminar como todas estas glorias tiradas en la miseria, pasando trabajo, vendiendo sus medallas. Ahora, hace poco, Mario Quindelán, campeón olímpico, le trató de vender su medalla, creo que fue a Mirkan, a quien él le ganó la final en Londres 2012. Y a Mirkan le dijo, no, 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 yo te doy el dinero. Le regalo el dinero. Yo lo vi en tu publicación. Lo puse. Entonces, cuando tú ves esas cosas, tú dices, oye, el campeón tiene que vender. Hace poco sacaban, creo que a Hipólito Ramos, que era un peso pequeño de principios de los 80, que estaba en Venezuela, creo que era, pasando mucho. Es muy duro, en realidad, con los atletas cubanos.